No torsiva Era una noche lluviosa y helada La única ardiendo era mi colorada Iba tres mil revoluciones Por ruta 2 hasta Dolores Cuando estoy entrando por la rotonda Fue cuando un boludo se me hizo el poronga No me hizo luces y cambió de carril Salí despedido y quedé tirado ahí Por el aire fui a volar Casi no la cuento más Desandrándome en el pastizal Casi no la cuento más